En esta oportunidad nuestra invitada es una vez más Marcela Robles, poeta y escritora, periodista también, autora de varias obras. Pero en esta ocasión no vamos a ocuparnos de ninguno de los libros de Marcela, sino más bien va a ser una conversación de carácter misceláneo. Le damos la bienvenida y le manifestamos nuestra complacencia por tenerla aquí. Y quiero comenzar con ella de un tema que yo en otras oportunidades, lo recordarán ustedes, he desarrollado a solas, que es el tema de la máscara en relación con la personalidad. En latín, máscara se dice persona, y nuestro término persona se tomó tal cual directamente del latín. Luego, el adjetivo correspondiente personal sirvió para derivar el nombre abstracto personalidad, que es el conjunto de características, cualidades distintivas del sujeto inteligente, supuestamente inteligente, llamado persona. Es lo que nos distingue de los demás, esa es nuestra personalidad. Pero según esta derivación etimológica, nuestra personalidad sería un enmascaramiento. Este punto que me parece capital, quiero conversarlo con Marcela. Bueno, cuando me comunicaste más o menos de qué tipo de temas íbamos a conversar, mencionaste esto de la máscara y me pareció un tema sumamente complejo, interesante y misterioso. Y creo que tú mismo habías mencionado una frase en algún momento de John Stuart Mill. Y me pareció bacán que lo mencionaras porque, si no me equivoco, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? XIX, del siglo XIX. John Stuart Mill fue uno de los primeros feministas masculinos, ¿no? Él escribió incluso un artículo que se llamaba El sometimiento de las mujeres. Así es. Tenía una gran mujer como compañera que lo apoyó mucho en su obra. Y entonces me pareció un buen ejemplo para comenzar este tema, ¿no? Creo que definitivamente el enmascaramiento es una gran parte de nuestra personalidad. Y estuve buscando etimológicamente el significado de la palabra máscara, ¿no? Que se usa, pues, como bien sabrán, desde el teatro griego, ¿no? Y después ha pasado a la Edad Media y ha pasado a las Cortes Europeas, siempre en representaciones ceremoniales, ¿no? Entonces, en este, en la actualidad, digamos, en la interacción social, creo que las personas nos vemos obligadas por distintas razones, no necesariamente y no siempre de ocultamiento, sino creo que a manera de protección nos vemos obligados a enmascarar ciertas partes de nuestro ser. Bueno, entonces, perdón, si fuera así, estaríamos haciendo lo mismo que se hacía en el teatro clásico. O sea, el uso de máscara, ¿no?, no solamente era para asumir la apariencia de otra persona, ¿no?, o para caracterizar a tal o cual personaje, sino para protegerse del mal de ojo. Porque se temía mucho que entre los espectadores pudiera alguien, pues, tener ánima de versión y podría, pues, con la mirada, ¿no?, maléfica, causarte un daño. Pero si tenías máscara, estabas protegido. O sea, la idea de protección es antiquísima también, ¿no?, en relación con la máscara. Bueno, me parece justa. Además, o sea, hay gente que tiene muy mala vibra, ¿no?, y eso te contagia, te envenena. Entonces, tú puedes, perfectamente, tienes todo el derecho de protegerse de esa mala vibra, ¿no? Bueno, claro, en esos casos lo mejor es alejarse, ¿no?, con máscara o sin máscara. Pero la idea de enmascaramiento, ¿no?, como te digo, más que ocultamiento, yo la veo así. Es decir, para interactuar no necesariamente, no significa, no lo relaciono con hipocresía, ¿no?, no lo relaciono con hipocresía. Lo relaciono con esta especie de actuación en el buen sentido para poder interactuar mejor con los demás. Claro, porque de otra manera nos ocurría lo que le solía ocurrir al gran novelista Emil Solá, ¿no? Y él mismo lo ha referido, ¿no?, que él era tan veraz y él era además una persona tan impulsiva en casos como el que voy a mencionar inmediatamente, que él mencionó, que cuando estaba frente a un interlocutor que le acababan de presentar, y él a los dos minutos se daba cuenta de que estaba frente a un estúpido, le decía, ¿sabe usted, señor?, voy a cortar aquí la conversación porque usted es un estúpido, no puedo seguir conversando. Pero si nosotros tuviésemos esa misma actitud, estaríamos peleando todo el día. Ah, sí. Entonces tenemos, pues, que, ¿no?, el callano y todo, y luego después vendrá el rajo, ¿no? Pero en ese sentido sí hay un encubrimiento, hay una ocultación, ¿no? Puede ser por las formas, pero de todas maneras no hacemos lo que quisiéramos hacer porque el costo es muy elevado. El costo es muy elevado y, claro, a mí particularmente no me interesa decirle a nadie que tú eres un estúpido, ¿no? Pero sí me interesa, digamos, relacionarme y cada vez ser más selectiva con las personas con las que me relaciono. Y eso, en mi caso, pues, tiene mucho que ver con la inteligencia, con la simpatía, con la bondad, con la belleza, más que con la estupidez. Entonces, sí, pues, esta especie de enmascaramiento nos protege y además... Eso nos lleva a una conclusión inmediata, que sería que todas las ideas relacionadas con la idea de máscara, como son el disfraz, emboso, tapujo, ocultación, encubrimiento, simulación, forman parte de una vida normal, social. O sea, no es tampoco que tal o cual persona se oculta o se encubre, sino que los que viven en sociedad lo hacen. O sea, es una normalidad social, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, tampoco es algo especial. Para nada. Me parece una cosa muy natural de la que hemos aprendido. Es decir, es una cosa aprendida, no es una cosa genética, ¿no? Sí, pero tenemos que aprenderlo para convivir, o sea... Tenemos que aprenderlo para convivir mejor. Claro. Y, por otra parte, hay una cosa de la que tú siempre hablas que me parece muy interesante. Ah, bueno, se me había quedado en la cuestión de la etimología, que me sorprendió mucho encontrar porque no lo sabía, que aparte del origen francés e italiano de máscara, ¿no? Hay un origen del latín, no clásico, y otro árabe, y el latín, el significado de máscara es fantasma. Que eso sí me llamó la atención. Me parece una... Bueno, yo que soy poeta, todo lo veo como metáfora, ¿no? Pero me parece una metáfora interesante, ¿no? Y volviendo a lo que te decía, que tú siempre mencionas, es que no necesariamente, sin que sea la persona, digamos, estúpida, se trata de ese factor de la persona, sino que no me parece necesario que haya que ahondar tanto en las relaciones. Que haya que... Uno a veces tiene amigos y quiere profundizar y llegar hasta lo más hondo de la otra persona y saber todos sus secretos, y tampoco me parece saludable. Bueno, eso es muy común a la vez de pareja, ¿no? Y eso, y yo comparto tu opinión, es un profundo error. Ya lo ha señalado Ribeiro, ¿no? Ribeiro también dice que las mejores relaciones amicales son las superficiales, ¿no? Porque quiere discargar, de querer ver las entretelas del amigo, a veces es o una pérdida de tiempo, o al cabo una desilusión, porque después el señor tampoco no tenía profundidad, ¿no? Entonces es mejor mantener en un nivel así, superficial, es mejor. Claro, hay una... Se me acaba de escapar el nombre de nuevo, Dios mío. Hay una muy buena película de Tim Burton, con Johnny Depp, que es de Martin Landau, que es un genio. Y recuerdo que hay una escena extraordinaria, en que te mueres de la risa, en que se... Es de un famoso director de cine, ahorita me acuerdo, que realmente existió y que hizo, está probado, las peores películas en la historia del cine. Entonces firman una escena en la que Bela Lugosi, o el pata que se creía Bela Lugosi, tenía que luchar contra un pulpo gigante. Pero la escena la firman en un charco que tiene, pues, 10 centímetros de profundidad. Entonces, tener una relación de ese tipo es lo mismo que esa escena. Te metes en este charco que no tiene más de 2 centímetros de profundidad, ¿no? Al luchar con este pulpo gigante, entonces es ridículo. No vale la pena. Y te encharcas. Y te encharcas y te englodas. Y volvemos a la parte en que es importante, pues, conocer al amigo y algunas cosas de tu amigo cuando te interesan, ¿no? Pero también es interesante, y a mí particularmente me afecta mucho cuando el nivel de las conversaciones con las personas son completamente anecdóticos. O sea, no tienen sentido, no tienen precisamente profundidad. Pero no hablando del otro, no hablando de la anécdota. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo fue? ¿A qué horas llegó? ¿Qué te dijo fulanito? Sino hablando de temas generales, o sea, importantes, ¿no? Que eso es algo que no mucha gente puede hacer. Entonces, te embarcas en conversaciones, este, francamente aburridísimas. Entonces, que no te conducen a nada, ¿no? Vamos a hacer aquí el primer corte y ya retornaremos. Estamos dialogando con Marcela Robles. Bueno, Marcela decía en el segmento anterior al terminar que generalmente las conversaciones con el prójimo son aburridas porque, bueno, no hay tema, no hay asunto, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a conversar, no? De trivialidades, ¿no? De cosas insignificantes. Pero habría que agregar a esto que no se podría tampoco conversar de otras cosas porque para conversar con fruto de otras cosas hay que tener, pues, educación, cultura, ¿no? Y la mayor parte de la gente no tiene cultura. No tiene un contenido. Sin contenido no se puede desenvolver algo interesante. Incluso la persona con contenido lo podría desenvolver un tiempo, digamos, ¿no? Unos cuantos menos. Claro, si el interlocutor es igualmente justo, entonces así sí se prolonga la conversación. Pero, y acá viene una diferencia, ¿no? He notado, vamos a ver qué opina la invitada, que en las mujeres es muy difícil establecer una conversación sobre asuntos, sobre temas. Siempre tiene que ser sobre personas. O lo que le pasa a ella o a él, o lo que le pasa a su entorno familiar, o lo que quiere ser, etc. Pero de ahí no salen tampoco, ¿no? Entonces también eso empobrece el diálogo. Pero yo consideraría que hasta es una característica femenina, ¿por qué esta dificultad de abordar temas? Bueno, aquí hay varias cosas que decir, a ver si me las acuerdo todas. Para que vean que no he perdido del todo la memoria, la película a la que me refería anteriormente se llama Ed Wood, altamente recomendable, de Tim Burton. Vale la pena verla solo por esa escena del pulpo gigante en el charco. Yo creo que, bueno, en primer lugar, sí me gustaría aclarar que hay momentos en la vida, en los estados de ánimo, en que a uno le provoca decir tonterías, pues. O sea, hablar de tonterías, hablar de cosas vanas, superficiales, y ver una comedia tonta, por así decirlo. Hay momentos así, y también es válido, ¿no? O sea, no digo que sostengas así todas tus conversaciones, pero me parece refrescante de vez en cuando entablar una conversación, pues, medio tonta, pues, ¿no? Medio medio para relajarse. Eso es lo que yo le decía a ti mismo, a Frida Holler, ¿no? Le decía, por ejemplo, que ella es una distinguida representante de la alta frivolidad. Bueno, la frivolidad forma parte por la vida, ¿no? Sí, sí, y me parece bacán. Claro. O sea, la frivolidad también puede ser muy bacán, ¿no? Y es, como repito, muy relajante. Y volviendo a la parte interesante, digamos, yo creo que esto que tú mencionas de las mujeres, en realidad, no es una debilidad. O sea, el hecho de hablar, yo creo que... Pero hay una limitación, yo no he dicho debilidad, no, limitación. No es una limitación. Yo creo que es un valor agregado de las mujeres el hecho de poder hablar de lo que nos pasa. Cosa que es una limitación más bien en el hombre. El hombre es... Le es muy difícil hablar con sus amigos de lo que le pasa. Entonces, las mujeres solucionamos las cosas hablando. Cuando tenemos un problema, o sea, tenemos mayor capacidad de introspección y mayor capacidad de comunicarnos con nuestros semejantes y decirles lo que nos ocurre como una manera de resolver el problema. Y eso me parece bueno. Pero mientras, mientras, perdona que termine, mientras que no se reduzca a eso, ¿no? Mientras que no se reduzca a eso. Claro, pero me permito hacer la siguiente observación que no es mía, sino de la poeta Graciela Breseño. Bueno, en una oportunidad, hace muchos años, yo le decía a Graciela, he notado, en esa época era cierto, ahora ya no lo es, por lo menos en la misma medida, pero en esa época, hace 25 años, sí, que hay muy pocas mujeres que poetizan, ¿no? Son pocas también las que publican poemarios, ¿no? Había, pues, cuatro o cinco, y en la antología de Escobar hay muy pocas mujeres, ¿no? Muy pocas. Bueno, ¿a qué crees que se debe? Porque nadie le prohíbe a la mujer que poetice, ¿no? Nadie. No, le hablarán por bien otras cosas, pero eso no. Entonces, ¿por qué? Te estás diciendo lo que tú le dijiste. Claro, lo que yo le decía a Graciela. Entonces, me dijo, yo tengo una explicación de eso. ¿Pero en qué año fue? Hace 25. Ah, ya. Porque ahora hay un montón de poetas. Ahora, pero, digo, esto mismo vendría, digamos, a contradecir lo que acabas de decir, de que la mujer tiene una mayor capacidad de introspección. ¿No? Graciela me decía que la mujer, ¿no? Está más sumida en sí misma, ¿no? Y que eso que puede significar introspección, ¿no? Es una dificultad de manifestación. Al revés, ¿no? O sea, no manifiesta aquello que tiene, digamos, guardado, aquello que está en su penetral, para usar un término que usaba o no lo ha llegado, ¿no? Y entonces no lo vuelca al exterior. No lo publica, ¿no? Por eso no escribe poesía. ¿No? Pero tiene un mundo, ¿no? Que está dedicado a la crianza, al hogar, etcétera. Entonces, en eso se le van las energías. Entonces, ella explicaba así el asunto, ¿no? No sé si... Bueno, discrepo con... Es decir, no discrepo porque hace 25 años, pero de repente en el Perú hace 25 años no había tantas poetas como las hay ahora, pero en general sí hay muchas poetas, ¿no? Y me parece que... Perdón, lo que en resumen ella decía es esto, ¿no? Y que es una interpretación que no es de ella tampoco. Esa es una interpretación que sospechosamente, podrás decir, sospechosamente la han expuesto los hombres. Pero yo creo que una observación diaria también te dice que es así. No, la mujer está al cuidado del otro, de los hijos, del hogar, del marido, del amante, etcétera. Entonces, está pendiente del otro, ¿no? Está sirviendo al otro, ya sea por especie, por lo que le conviene, o por 20 cosas. Entonces, la persona que practica puede ser, no puede estar pendiente del otro, ni puede estar atendiendo al albergue, no tiene que sumirse en sí misma, ¿no? Y eso la mujer también o menos no lo hace. Me parece que los tiempos han cambiado, Marco Aurelio. Y entonces, uno de los pocos beneficios... Pero tú no puedes hacer cambiar los tiempos solamente fijándote en las poetas, que son un grupo, ¿no? Por más que haya crecido, pero tampoco es representativo. No, 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 estoy hablando del tema... De la mujer en términos... En términos generales, del hecho de poder volcarse hacia afuera. Es decir, uno de los pocos beneficios quizás que tuvo el sometimiento inicial de la mujer y su limitación al ámbito doméstico, ¿no? Ya terminó. Entonces, las mujeres ahora, si bien antes estuvieron, por razones evidentes, preocupadas por el otro y preocupadas un poco por sí mismas, ahora no solo pueden hablar de sí mismas, sino que pueden hablar de lo que ocurre afuera. Pero te voy a decir una cosa, Marcelo. Para fijarnos solamente en un menú como este. Las series televisivas locales de mayor sintonía... ¿De qué son? Hablan del otro. Entonces, todas estas series que tienen un rating impresionante, ¿de qué? De la más terrible cotidianidad de lo que le pasa a María y a Juan. No creo que vuelen más allá que eso, ¿eh? O sea, tienen un vuelo así completamente... Claro, pero no podemos... No, pero menciono esto de la televisión, porque la televisión es un indicativo, me parece importante, ya que pues millones de personas se guían por eso, ¿no? Lamentablemente. Ah, claro. Lamentablemente, porque no podemos guiarnos por lo que dice la televisión, porque la televisión produce, como siempre hemos dicho, pues, un 90% que tú dices que es un 95% de basura. Está bien. Entonces, eso está relacionado con el poder de los medios de comunicación. Pero eso es lo que me decía el doctor Cáceres el otro día, Artidoro, que es la filosofía de las moscas, pues, ¿no es cierto? O sea... Claro. Coman esto, consuman esto, 10 millones de moscas lo recomiendan. Claro, pues, entonces, pues, se produce basura y se consume basura. No, porque es mayoritario a la demanda. No, no es un grupito. Las poetas son un grupito. Entonces, son un grupito como los de los poetas, ¿no? Por más que haya crecido, pero es un grupito. Compara eso con un show de la intimidad. Bueno, las poetas son un grupito, pero las mujeres inteligentes no son un grupito, Marco Aurelio. Hay mujeres que son escritoras, periodistas... Ah, claro, yo no niego eso. Empresarias, políticas... Pero es más importante que eso de la mujer objeto, pues, no sé si es real. Porque si no, no te explican cómo existen revistas como Vox y Vanidad. Es lo que hay de la mujer objeto. Y hay un boom de la mujer objeto, tú no lo vas a negar, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con el refinamiento, ni con la ampliación de cultura, ni nada. Simplemente, pues, seguramente, pues, es una cuestión comercial, mediática, en fin, lo que tú quieras. Pero eso tampoco no es un boom. Pero es una realidad. Ahora, si no te gusta, ya es diferente. A mí no me gusta. No me gusta, pero no es responsabilidad de las mujeres, pues. O sea, por eso se combate cada año, por ejemplo, con iniciativas como el FEMTB, ¿no? O sea, que hace ya, creo que 11 años o 10 años, que vienen haciendo campañas contra la publicidad sexista. Y hay un montón de iniciativas como esa que están combatiendo esa imagen distorsionada de la mujer en los medios, ¿no? Esto es un abuso. Vamos a hacer aquí un nuevo corte y ya regresaremos. Claro. Seguimos este diálogo interesante, como siempre, con Marcela Robles. Tal como están las cosas, yo veo que los males han aumentado, no han disminuido. Y era normal el aumento. Tampoco se debe a ningún poder maquiavélico que hinufla las desgracias, ¿no? ¿Cómo ves el asunto en general? ¿Tú eres optimista? ¿Tú quieres que las cosas sean distintas? La realidad, la realidad te dice que puede ser así. En realidad, me disculpo porque no hay nada de qué reírse. Perdón. Me temo que solía ser más optimista. Sí, últimamente veo una especie de desbarrancamiento preocupante en la especie, que creo que se está destruyendo a sí misma desde hace ya mucho tiempo. Yo antes solía decir, y lo he dicho incluso en tu programa, que yo era una optimista informada. Así es. Entonces, claro, sigo informada, pero ya no soy tan optimista, ¿no? Creo, 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 Marcela, perdón, una observación, que eso es también lo que está ocurriendo con nuestra especie. Una consecuencia que no pudo prever la llamada filogénica. Y no pudo preverla porque pareció inicialmente un bien. Y es el hecho de haber perdido nuestro caudal instintivo y de haber adquirido la llamada inteligencia superior. La adquisición, como nos explican los especialistas de la inteligencia superior, redujo el instinto a límites absolutamente embrionarios. Entonces, a partir de ese momento, nuestra especie tuvo que confiar, ya no es el instinto que no lo tenía, pero que era seguro, fijo, automático. Si no, tuvo que confiar en la voluntad, en la inteligencia, en la reflexión y todo, que son mecanismos muy lentos, y que se equivocan y todo. A partir de ese momento comenzó la desgracia, me parece. Parece hasta paradójico, ¿no? Pero en realidad es trágico. En realidad es trágico. Yo creo que lo que sí veo, y eso me permite conservar cierto optimismo, es que, por ejemplo, en Latinoamérica, en el Perú incluido, sí veo grupos de personas que están haciendo actos de buena voluntad, que están haciendo acciones inteligentes, creativas, proactivas, en el sentido de tratar de salvarnos, ¿no? Y eso me da cierta esperanza. Pero lamentablemente lo que pasa es que somos una minoría. Entonces, todo lo bueno que se hace no logra contrarrestar lo malo que se está haciendo, en detrimento de la especie, del planeta, del talentamiento global, etc., etc. Entonces, creo que fue Marquius el que dijo que la estética del poder estaba contaminando, y esto tiene que ver también con los medios de comunicación, la estética, la otra estética, ¿no? La estética de la belleza, de la armonía, del equilibrio, de la bondad. Entonces, este, estamos un poco jodidos, ¿no? Bueno, mucho, mucho, porque estuve revisando recientemente el libro de Sartori, Homo Viddens, que es un libro que tiene ya sus buenos 15 años, ¿no? Y rescata, entre otras cosas, lo que manifiesta Sartori en relación con la democracia, ¿no? Que es uno de los lugares comunes y que se repiten en todos los países, ¿no? En todos los países occidentales. Pero dice Sartori con mucha razón que la democracia reducida al demo poder es un disparate. Si a ese demo poder no se le agrega el demo saber. Una democracia que es puro poder, sin conocimiento, es una estupidez. Bueno, ¿y a dónde está el demo saber? No hay, pues. No hay. Entonces, es simplemente la cuestión cuantitativa, la cuestión mayoritaria. ¿Y quién ha dicho que la mayoría tiene razón? Y el poder absoluto corrompe, de manera absoluta. Sí, por eso entonces el asunto ya es más serio, porque son realidades que no veo de qué manera se pueda contrarrestar, ¿no? Yo aquí, en este país, fui uno de los que se afanó inicialmente, ¿no? Que se divulgara la palabra meritocracia. Y después, bueno, mucho tiempo después, se la oí decir, por ejemplo, al presidente García, ¿no? Pero ahora, cuando se usa, se usa para el escalafón. Pero no se usa como forma de gobierno, ¿no? O sea, para significar una forma, no. Simplemente, como la meritocracia, ¿no? Es cierto, es la suma del talento y el esfuerzo, es igual al mérito. Entonces, lógicamente, el que tiene talento y ya se ha esforzado, tiene un mérito. Y entonces eso, pues esa persona es digna de ocupar este puesto, ¿no? Esa es la verdadera meritocracia. Claro. Pero no, ahora, tú estás en un ministerio que es ascender y tienes meritocracia de por medio, ajá, entonces tienes más medio, le suben un escalón que es en el ministerio, ¿no? Pues no una firma. No, pero no como forma general. Pero me cuesta, me cuesta mucho trabajo entender, o me estoy haciendo la tonta. No, me cuesta mucho trabajo porque los gobiernos no terminan de entender esto del demos a ver. Es decir, lo único que nos va a salvar es la cultura, y la cultura sigue siendo la última rueda del coche. Entonces, ¿en qué momento van a entender, porque es que es dos más dos son cuatro, que la cultura y la educación son la base, la base del saber y por lo tanto del conocimiento y por lo tanto de la evolución? Entonces, ¿por qué queremos retroceder? Porque nadie lo entiende. Eso es lo que no comprendo. Claro. Cambiando de tema, quería someter a tu consideración un asunto. No he sometido a otras mujeres, he podido recoger diversas opiniones. El asunto es puntual. No es que hayas sometido a varias mujeres. No, no, no. El asunto es puntual, ¿no? Pero las mujeres, en condiciones extraordinarias, en situaciones límite, por ejemplo, en un campo de concentración, y también en situaciones de terrorismo, como en el caso de Sender, las mujeres son más crueles que los hombres. Entonces, la pregunta que Dios me da es, ¿por qué? Sí. Porque normalmente se dice que la mujer, ¿no?, es más tranquila, más pacífica y todo, y que el violento y el sanguinario es el varón. Sí, en términos generales es así. Pero, ¿por qué en estas situaciones, no?, las caporalas de los campos de concentración superaban largamente a los caporales en maldad. Y las mujeres, en serio, eran terribles, ¿no?, terribles, ¿no? ¿Tienes alguna explicación? ¿Está científicamente comprobado? ¿Está estadísticamente comprobado? Sí, sí, sí. Ahora, es un caso, pues, lógicamente extraordinario, no es la vida diaria, pero en esos casos sí se llevan a esos extremos, ¿no? Bueno, no he reflexionado sobre el tema, pero lo primero que se me ocurre, yo me acuerdo una entrevista que le hicieron... No, no, una entrevista. Estaba dando clases, una charla, la escritora Margaret Atwood, ¿no?, muy talentosa, y le preguntaron por qué las mujeres tenían miedo de los hombres, que era lo que más temían de los hombres. Y ella les contestó, porque tenemos miedo de que nos maten. Entonces, lo primero que se me ocurre es que es por miedo. O sea, es como un instinto de supervivencia, sacar lo más cruel que puedas, relacionándolo con la fuerza, que es menor a la del varón, para poder sobrevivir. Sí, pero en este caso, te mencionaba estos casos concretos, porque eran personas que tenían en ese momento el poder en los campos de centración, o sea, las caporalas, las que mandaban. Entonces hacían lo que querían con los prisioneros. Pero es una situación límite. Claro, pues yo te digo, pero en esa situación es curioso que sale una mujer y no sospechamos. Vamos a hacer un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando, y esta es la recta final con Marcela Roble. Entonces, en el primer segmento, me parece, de la conversación, mencionaste a Stuart Mann, el filósofo y economista inglés, y efectivamente, en su obra sobre la sujeción de las mujeres, él dice que nunca se entenderán o terminarán de entenderse los sexos mientras que el hombre tenga como tiene un desconocimiento abismal de la mujer. Para repetir sus propias palabras, un conocimiento terriblemente imperfecto acerca de la mujer. Bien, no solamente Stuart Wall-Mill, sino otros autores de igual prestigio se han referido a este desconocimiento insuficiente o nulo que tienen los hombres de las mujeres. Pero yo no he encontrado en mis lecturas, y tengo bastantes lecturas, a algún autor de nota, que plantea el asunto al revés. Ningún autor dice, pero las mujeres tienen un desconocimiento abismal de los hombres. Entonces, ¿por qué se plantean así? O sea, ¿por qué el que desconoce terriblemente es el varón y no al revés? Yo creo que porque no les importa. ¿Es así? Sí. Creo que hay un interés del hombre por conocer a la mujer, pero ese interés es muy superficial. Al hombre, a diferencia de las mujeres que sí tratamos de profundizar, al hombre le interesa a la mujer hasta determinado nivel. Y en parte, uno muy, muy leve, pues, o sea, un interés menor. Tiene un interés menor por conocer quiénes verdaderamente somos. Entonces, muchos hombres tienen a sus mujeres como damas de compañía, ¿no? O como geishas, incluso, las que se prestan a ello, naturalmente. Entonces, en la etapa de la seducción, lo he escuchado muchas veces, muchos consejos de hombres a hombres son, haz como que las escuchas, porque a las mujeres les encanta hablar, que es otro mito. Porque los hombres hablan como loros. Aquí tenemos a un urino representante. Los hombres suelen hablar mucho más que las mujeres. Entonces, eso de que las mujeres hablan mucho y aburren a los hombres es falso. Salvo excepciones, ¿no? Y ahí en todo. Entonces, yo creo que es eso. Los hombres, una vez pasada la etapa de la seducción, cuando ya, digamos, conquistan a la mujer, pierden el interés. Oiga, pero dime una cosa, planteas así la cosa. Oiga, más o menos, me imagino que estás pensando en un hombre que tiene cierta, ¿no?, cierta capacidad de seducción, que es más o menos un poco fino en el acercamiento, etc. No, ¿en quién estás pensando? Porque yo no me imagino el hombre término medio así, ¿no? Es una cosa más burda, ¿no? ¿Tú crees? No, pues te pregunto a ti como mujer, pues, ¿no? Yo no sé, pues te pregunto. No, yo creo que sí. ¿Tú crees que es seducción? Yo, yo, bueno, hay... ¿Pero a qué te refieres? ¿Que es un tipo apuesto, que... ¿No? No, no, no. Me refiero a que en los, entre comillas, diversos métodos de seducción masculinos, una de las cosas importantes, una de las reglas, entre comillas, también importantes, es preguntar a la mujer y dejarla hablar. Porque, según ellos, nos encanta ser escuchadas. Lo cual es cierto. Pero una vez pasada... ¿Es cierto que al hombre le encanta ser escuchada? No, es cierto que a la mujer le encanta ser escuchada, y me imagino que a los hombres también. A todos nos gusta ser escuchados, ¿no? No hay nada peor que una persona que no sabe escuchar. Y las hay muchas, ¿ah? Y las hay muchas. Mujeres incluidas. Yo creo que saber escuchar es una gran virtud, y parte del aprendizaje, ¿no? De conocernos mejor. Entonces, contradices abiertamente la recomendación china, que es una antigua recomendación, ¿no? Que tiene el cielo, ¿no? Y que ha sido, me parece equivocadamente, atribuida a Confucio. No creo que Confucio haya dicho eso. Pero dice así, ¿no? Cuando una mujer te hable, sonríele y no la escuches. Bueno, ¿tú dirás que ahora ocurrió lo mismo? A ver, dime. Bueno, pero ¿por qué lo estoy contradiciendo? Le estoy dando toda la razón. Eso es lo que hacen. Se sonríen y no la escuchan. Pero estoy totalmente de acuerdo. La sabiduría china me parece extraordinaria. O sea, que no solamente vale en Oriente. No, no, no les importa. Y si les importara, aprenderían un montón de cosas. Pero el término medio, el hombre término medio, digamos, lo que antes nuestros abuelos y nuestros pares todavía llamaban el hombre o la mujer que está en edad de merecer. Sobre todo se hablaba de la mujer que está en edad de merecer, la mujer cazadera. No, cuando adivinan esto, ya lo veo todo, es porque él ve un proyecto ahí, posible enlace matrimonial, acá la futura madre de sus hijos, o si no es la futura madre, por lo menos una hembrita que no lo pueden camar con él. Pero no veo otro nivel yo de interacción, ¿verdad? Pero por eso, ¿sabes qué es lo que, lo interesante? Es que sí lo que tienen es mucha curiosidad. Pero se quedan en la curiosidad. ¿Por qué es eso? Por saber los hombres, por saber sobre las mujeres. Por eso esta cosa de que la mujer es misteriosa, y de que no la comprenden, y que es compleja y complicada, lo cual es cierto, somos complejas y complicadas. Pero se quedan en la curiosidad, se quedan en la pregunta, pero no indagan más a fondo. Entonces por eso es que no nos entendemos, pues. Pero, volviendo a lo que habíamos comentado anteriormente, tal vez, tampoco, pues, produzca réditos estimables y profundiza una relación de pareja, ¿no? Pero tú mismo has dicho, ¿para qué? Para luchar con él. No, para mantener un nivel superficial, no más. Eso podría ser mejor, porque si uno va a suponer que el otro o la otra tiene, pues, una profundidad oceánica y se encuentra con un charco, ¿no? Entonces no vale la pena, mejor mantener así superficialmente, ¿no? Yo tengo un trabajo que se llama Pelágicos y Ventónicos, ¿no? Y estos términos son términos raros, pero Pelágicos son los seres del planto marino de superficie, los que flotan en el mar. Y Ventónicos son los de las profundidades marinas. Entonces igual, la mayor parte de los seres humanos son Pelágicos, son seres de superficie. O sea, ser superficial es una manera de ser, pues. Y hacer estrofundo es eso, ¿no? Va Inninger, que es muy querido por las mujeres, dijo una cosa también terrible. Digo, vean ustedes, las mujeres, lo único profundo que tienen es el sueño. ¡Ay, qué horror! ¿Sí? ¡Ah, qué barbaridad! Así es. No, pero ¿sabes lo que pasa? Justamente me acaban de hacer una entrevista para una antología de poesía, volviendo a la poesía, mi amor. Y entonces hay una pregunta de Roland Forges, que es el que está haciendo la antología, que me dice, en este verso, en este poema, ¿qué quieres decir con el enigma tal? Y yo lo que le respondo es, en la poesía, y aquí podemos aplicarlo también a la vida misma y a la mujer, muchas veces es bueno conservar el enigma. Entonces, sumado a lo de esto que tú dices de la profundidad, me parece que lo enigmático es bueno conservarlo. No hay que aclararlo todo. No hay que contarlo todo. No. Hay que tener secretos. Claro. Sí. No, pero yo no he dicho que haya de contar los secretos ni nada de eso, porque a mí me parece un error sobre todo en las relaciones de pareja donde cuentan todo su pasado. Es terrible, Rafa. Sí, pues, ¿no? Es terrible. Y nunca aprendemos. Claro. Entonces, y luego se están sacando en cara todo lo que me dijiste. Ah, sí. Sí. Pero eso también se ve al insuficiente desarrollo de los actores, ¿no? Porque los que están actuando ahí, los que están teatralizando esos pequeños tramas de aldea, como se decía antes, son seres, pues, para usar un término de la botánica, inmaduro. O sea, no han tenido un cabal de desarrollo ni nada. Entonces, tampoco puedes esperar algo. Creo que gran parte del atractivo de las llamadas telenovelas es que justamente son seres de ese nivel. Sí. Y como el espectador tiene ese mismo nivel, entonces, por eso hay perfecta sintonía. En cambio, los programas como este, estimada doctora, se dirigen a una inmensa minoría, ¿no? Creo que esta es una expresión de Jorge Guillén, ¿no? Bueno, así ha atribuido a Jorge Guillén, así ha atribuido a Juan Ramón Jiménez, en fin, a varios otros, ¿no? A Gerardo Diego, a todos estos célebres poetas. Pero hay, hay un sector importante, ¿no? Alguna vez acá saliendo del canal me encontré con César Gil y me decía, creo que tienes dos puntos de sintonía, pero ten en cuenta que un punto son 100.000 espectadoras, más o menos que dos puntos y ya solo tienes 200.000, ¿sabes? Un montón, ¿no? Ya, sobre todo para cosas así como estas que suponen un esfuerzo del televidente. Imagínate, tienes un público como si diera un conjunto de rock, un concierto. y llorando. Y llorando. Por razones diferentes. Por razones, completamente. Por razones diferentes, pero fíjate tú que es un buen número de personas, Claro, claro. Sin embargo, ¿sabes qué? Yo quiero terminar diciendo que yo sí creo en encontrar mi alma gemela. ¿De sí? Sí. ¿De sí? ¿No? ¿No? Es de la... Estaba recorriendo un libro de Goethe que se llama Las afinidades selectivas, ¿no? No, porque eso me parece que es este... La búsqueda de Santo Grial, ¿no? Es este... Como la lámpara maravillosa. La lámpara azul, como decía Uri, la gente, a propósito, ¿no sabes eso? De la lámpara azul, ¿no? La niña de la lámpara azul. Claro, claro. La gente cree que es un color y yo me he explicado acá. Te paso el dato, por si acaso, no sé, aunque seguramente lo sabes, ¿no? Este... Tomaron del francés ese término, azul, que aparte de signapos, es un color, ¿no? En francés, no en español, en francés, designa lo maravilloso, lo fantástico, lo mil y una nochesco, lo concerniente a los cuentos de hadas, ¿no? Acá había un programa que tú no sé si veías hace años en la televisión que se llama La Hora Azul. Sí. Y esa hora azul era la hora de la fantasía. Sí. La gente creía que era por el color azul. Como buen simbolista. Claro, entonces igual el bueno y con la niña de la lámpara azul y la lámpara maravillosa, de Aladín, ¿no? Claro, pero como el poema está acá, pues, ¿no? Lo importante no es el destino, sino el viaje. Claro. Entonces la búsqueda es bonita. Así es. Sí. Bien, ha sido una vez más, pues, Marcela Robles, expresándose con la sinceridad que suele, ¿no? En este programa La Función de la Palabra. Te agradecemos. Gracias a ti, Margo, sobre el diseño. De ningún modo, pues. Entonces, con ustedes será hasta el programa siguiente.